¡Gracias! Pues sí, las necesidades van cambiando y nosotros estamos reaccionando a lo que nos van pidiendo, ya salieron tres camionetas a Morelos, ya salió, no, cuatro y una de Redilas, o sea ya van cinco vehículos que salen para allá, a la una salió un camión de cinco toneladas de ayuda a Oaxaca, a una comunidad que no había recibido nada hasta ahora, desde el temblor de hace, bueno, del 7 de septiembre y tenemos también una red de camionetas y de motociclistas que nos están ayudando a repartir cosas en la ciudad, pero te digo, solo repartimos donde nos piden puntualmente, si no, almacenamos aquí para que la ayuda no esté afuera dando vueltas donde no hace falta. ¿Cuántas horas llevas recaudando ahorita todo lo que la gente está dando? Ayer a las diez de la mañana, ya llevamos más de veinticuatro horas aquí y estaremos abiertos hasta que haga falta y hasta que el cuerpo y la energía nos den. ¿Cómo se ha coordinado? Estaremos a las veinticuatro horas para que lo sepa la gente. Habemos ciertas cabezas que somos las que pusimos esto, Oliver que prestó toda esta infraestructura, gente que ha estado dando camionetas. Pañales para adultos, nos están haciendo mucha falta, no pueden montar. Pues pañales para adultos, nos están haciendo falta. En fin, pero esto es una labor ciudadana. ¿Las cajas para ropa que no te caen? Las cajas de cartón, exacto. La lista es inmensa por lo que vemos. Entonces, aquí quien viene con ganas de participar, trabaja y se suma. Quien quiere venir solo a dejar cosas lo puede hacer. Quien quiera venir a donarnos café y algo para ofrecerle a la gente que está aquí trabajando es bienvenida. Pero sí hay ciertos personajes que somos los que llevamos aquí más tiempo, que estamos encargados de que las cosas sucedan. Y que estamos en contacto también con personal de protección civil, con gente en Morelos que nos está sirviendo de enlace para que la ayuda llegue. Lo más importante es eso, que la gente sepa que lo que trae aquí va a llegar a buen puerto. Y si no, sabemos dónde se necesita, lo vamos a almacenar hasta que sea indispensable en algún lugar. Sabemos que son cientos de kilómetros de aquí a Oaxaca y otras entidades dañadas, Morelos. ¿Quién te está ayudando con el transporte? ¿También es parte organizada de ustedes? Sí, la gente de transporte en cine, la persona que trabaja conmigo, tiene un primo que tiene camiones, nos prestó dos camiones. Nosotros estamos pagando el sueldo del chofer, casetas, gasolinas, esas cosas. Pero todo el mundo está aportando, ¿no? O sea, no habría cartera que podría pagar todo el servicio de transportación. Pero si la gente viene y presta sus vehículos, sí podemos encontrar quien los maneje, ¿no? En ese tipo de alianzas se han ido formando y por suerte vamos muy bien. Ayer esto estaba lleno de cosas, hoy ya estaba vacío otra vez y siguen llegando nuevas. Quiere decir que las cosas se están moviendo y eso es buena noticia. Gracias, Diego.